Esto con usted Y lo tienen que poner en neutral No tienen que frenar No tienen que hacer nada La música No hace nada Y el solito va Qué bonita la cascada Arriba Ya sentí que te Arriba Y por esto te zumban Sí, 39 dólares por el mes Sí Pero no puede venir a No puede venir a lavar las peces Que quieran Límpiemelo bien, joven Límpiemelo ¿Dónde fue? Límpiemelo bien, joven Límpiemelo bien ¿Y esa caja? ¿Dónde te la hallaste? Sí Oh, de las tuyas Llámate Ve y ya te ves Mira Bien, pues Mejor Pues Voy a Voy a ¡Gracias!